En esta ocasión vamos a ver las ventajas en un display LCD Normalmente en estos displays nos mandan este tipo de pin para la conexión Tenemos ventajas e inconvenientes Si soldamos los pines estos y luego queremos montar en el display Lo que es el RC2, vemos que no podemos Habría que volver a desoldar todo para soldar el módulo este ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a mí muchas veces me interesa que lleve el módulo y otras veces que no lo lleve ¿Manera de solucionarlo? Pues yo lo que he hecho ha sido soldar pines hembras Son estos de aquí Con lo cual tenemos la ventaja de que si queremos que sean machos No tenemos más que insertar en un lado y en el protoboard Y podremos conectarlo fácilmente De esta manera tenemos tanto para el módulo como si queremos sin el módulo Como también tenemos los conectores En este caso, hembra-hembra Macho-macho O macho-hembra Con esto ya no tenemos ningún problema Tanto de un modelo como del otro Pero yo siempre me tiro más al montarle el hembra Que empleamos conexión Pues bueno, macho-macho al protoboard O bien con macho-macho en regleta No sé si lo aprecia la cámara Este es un macho-macho Con lo cual entraría perfectamente en el hembra Y en el protoboard ¿Que lo queremos al aire? Pues lo podemos hacer perfectamente con macho-macho Bueno, simplemente quería daros ese consejo A la hora de soldar el LCD Veréis que es mucho más práctico si lo montáis en hembra Que si lo montáis en macho Espero os haya gustado Hasta la próxima, amigos